Y bueno, en este momento les vamos a compartir pantalla para un poco intercambiar ideas de cómo se han sentido a lo largo del curso, oportunidades que hayan identificado para realizar. Y bueno, ya mismo comparto. ¿Me avisan si están viendo el powerpoint? No, ahora sí. No, ok. Ok, gracias Ana. ¿Cómo lo están viendo? ¿Lo están viendo en modo presentación? Sí. No, pero se ve bien igual. En las notas de orador, pero es positiva. Ahí está. Buenísimo. Yuta, si quieres hacer algún tipo de introducción, adelante. Vale, ya. Buenas tardes para todos. A ver, enciendo mi cámara, perdón. Buenas tardes para todos. Digamos que hemos planeado un poco hacerles unas consultas a ustedes respecto a, digamos que hemos recibido algunas observaciones de cómo participar en la red, de cómo interactuar, digamos que en algunas actividades de la red. Y Gloria, que es la que los ha ido acompañando, pues digamos que en las sesiones anteriores, pues digamos que es como la encargada siempre de hacer como esa interrelación o relación con las diferentes instituciones y todas estas cositas. Entonces, para ello, pues digamos que lo que queremos hacer es como lanzar algunas preguntas orientadoras, es lo que ustedes están viendo en la diapositiva, para poder escuchar, pues digamos que de qué forma pudiesen acercarse de acuerdo con lo que ha venido avanzando el curso en torno a la temática de los digestores. Sí, ¿cómo las, cómo las, las enfocamos? Sí, si querés preguntamos de una sola vez y vemos quién gusta participar. Entonces, la primera pregunta que tenemos para ustedes es, ¿en lo que ha avanzado el curso consideran que pueden aplicar el conocimiento en comunidades agroindustria o en urbano? Bueno, esta sería la primera pregunta. ¿Ustedes qué piensan? Bien, empiezo yo. Dale, Manceno. Lo que estuvimos, o sea, lo que estuve viendo personalmente es más enfocado a la parte de rudar, por ejemplo, de Argentina, y el curso dio unos parámetros distintos. Lo que yo venía viendo acá, lo que estaba haciendo, que era muy casero, y por ahí la gente lo hacía y después lo abandonaba en el tiempo, no iban a continuar en el tiempo de videogestores, o sea, lo que pude observar. Y el curso lo que dio es parámetro como para que tenga continuidad y haya una trazabilidad en el tiempo, o sea, no sea algo que hagan algo como que está bueno hacerlo y después se pierda. Eso es lo que yo estoy observando. Que nos da esa herramienta como para continuar con esto en un tiempo, o sea, no indeterminado, pero en un tiempo largo. ¿Hay alguien más con la mano levantada? Cuando comparto pantalla no puedo ver las manitas, pero Jaime, Gabriela, adelante. Hola, habla Gabriela de México. No me di cuenta si tenía la mano levantada. En cuanto a la primera pregunta, en lo particular, y hablo a título personal, considero que en mi formación, obviamente, sí requeriría de forma autodidacta involucrarme aún más en los temas. Sin embargo, las vías que hemos podido bajar, que quedan como reserva para continuar con la formación, me parece que tiene justo los elementos para involucrarse más en este tipo de proyectos. Y creo que, en conjunto con la experiencia de algunos técnicos en México que se tienen ya muy focalizados, pues sí, obviamente, estaríamos con toda la oportunidad de avanzar en la pregunta. Bien, bien, Gabriela. Pero, no sé, Verónica, si te gustaría abordar o contarnos un poco en relación a lo que nos comenta Gabriela. Podemos compartir estas experiencias con las áreas estatales de la Secretaría. Ese sería mi comentario en general. Muchas gracias. Perfecto, Gabriela. Vero, adelante. Verónica, me sales con el micrófono abierto, pero no te podemos escuchar. Ok. ¿Alguien más que quiera abordar algún elemento sobre la primera pregunta? Buenas tardes. Adelante, Walford. De Guatemala les hablo. Sí, este, en mi caso les hablo, soy docente de una universidad pública. Y entonces, eso me hace pensar de que, pues, lo ideal sería tener un módulo donde se pueda apoyar la formación de estudiantes. Esa fue la idea cuando, una de las ideas por las cuales también ingresé, la parte de aprender más sobre esta tecnología. Y tener como, como varias tecnologías amigables con el ambiente que puedan irse replicando, ya sea de manera integral o de manera aislada, en las comunidades o en la agroindustria, ¿verdad? Entonces, digamos que, sí, la idea es ir coleccionando tecnologías que sirvan para la formación de estudiantes y para replicar, ¿verdad? Ese sería como el objetivo. Y, eh, tengo la, la suerte, digamos, de que como a tres horas de camino en bus, hay un colega ahí guatemalteco que ya tiene funcionando. Se recuerdan que él en el primer, la primera sesión habló que ya lo tenía funcionando. Entonces, ya nos pusimos en chat desde la primera, primera sección. Y yo calculo que en estos primeros 15 días de junio yo le marcaría. Y si me está escuchando, si está allá, pues, yo pienso, pues, visitarlo y aprender en campo. Porque la verdad no, no tengo esa experiencia de poderlo instalar y ver cómo funciona. No, no, no he tenido yo esta experiencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa va a ser una gran ventaja en mi caso. De acuerdo. Perfecto. Muy bien, Walford. Veo que María Celeste tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Baides. Y es que utilizo el equipo de mi hija. Por eso aparece ahí con María Celeste. Oscar Baides de Guatemala. Muy bien. Y el interés desde principio de participar en el curso, creo que esto me va a permitir contar con más elementos para poder incursionar dentro de lo que es el desarrollo comunitario. Yo creo que tengo muchos años ya de trabajar en esto, en organismos de Naciones Unidas. Y he trabajado mucho con programas de desarrollo económico, empoderamiento económico de la mujer rural. Y en forma asociativa hemos hecho algunos ejercicios, intentos de producir orgánicamente con compost. Pero el biol, el biogás, también es una de las líneas que veo yo que tiene un potencial y que las personas se han interesado. Y que en forma asociativa, aunque ellas tengan individualmente sus activos, pero en forma asociativa pueden construir estos beneficios que tiene la producción del biogás y biol. Para mejorar ahí, no solo sus cultivos, sino que también mejorar el bienestar en sus familias y la contribución que hacemos para la reducción de los gases de efecto invernadero en el planeta. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, podemos seguir con la segunda pregunta para irle dando campo al profe, a Jaime. En cuanto a la segunda pregunta, ¿consideran que el curso puede contribuir a la gestión de un proyecto en biodigestión en su país? ¿Y qué alianzas necesitaría para gestionarlo y acceder a recursos? Entonces, coméntenos un poco sus perspectivas al respecto. Adelante, Oscar. Sí, en relación a esto, pues considero que con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura tiene una unidad operativa a nivel de comunidades rurales que son, aquí le llaman los caderas, que son centros de aprendizaje rurales. Es un grupo de personas, regularmente son mujeres con quienes se pueden compartir estas experiencias y a través de las agencias municipales de extensión de cobertura en el país, que es el que coordina el Ministerio de Agricultura, se puede que estas alianzas parten desde las unidades de gestión ambiental en las municipalidades y donde se articulan las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, creo que el escenario a nivel de municipios, a nivel departamental y del Ministerio de Agricultura, se da ahorita la coyuntura para poder iniciar en la gestión de proyectos que vengan a fortalecer el tema agrícola en el país. Sí, tomamos nota, tomamos nota, Oscar. Este, perfecto. Verónica, por favor, adelante. Hola, espero que ahora sí se me escuche. Sí. Una disculpa. Este, bueno, yo voy a contestar ambas preguntas en una sola y, bueno, creo que el curso ha sido, hasta el momento en el que yo lo llevo, muy, muy grato ver que existen diferentes opciones para cada uno de los sectores o incluso hogares, ¿no?, que quieran poner en marcha este tipo de biodigestión. Y creo que eso es muy importante resaltar en México, porque en México hubo un mundo de biodigestores hace un par de décadas donde eran biodigestores de ferrocemento y terminaron siendo reactores contaminantes al matos acuíferos, ¿no? Entonces, creo que esta parte es importante resaltarlo con los diferentes gobiernos, por ahí decía Gabriela, también estatales, incluso federales, de llevar que hay nuevos sistemas, hay nuevas oportunidades de tener biodigestores que puedan ser funcionales dependiendo del tamaño de la agroindustria incluso o de los hogares. Y, bueno, las alianzas que se debían para obtener recursos, desafortunadamente en el caso de México ahora los recursos son muy limitados, pero sí se puede acceder a ciertos financiamientos con capital de riesgo o este tipo de créditos que nos permiten, por ejemplo, poner en marcha biodigestores. Hay industrias como la avícola que ahora está interesada en el manejo de sus desechos orgánicos, principalmente gallinaza, y podría ser una buena opción para obtener biogás para alimentar a los trabajadores o el agua caliente de los trabajadores y procesar la gallinaza de esta forma. Muchas gracias. Perfecto, Verónica, un gusto en saludarte. Perfecto. Les hago una consulta. ¿Alguno más? Tiene la mano levantada. De modo contrario, Yuta, no sé qué pensás vos, pero podríamos dejar estas preguntas en el foro para que también se propicie la conversación entre ustedes, Forming Red, y al mismo tiempo nosotros vamos a estar leyendo los comentarios que pongan ahí. Y así damos por comenzar la conversación con Jaime. Ok, perfecto. Adelante. Hola, hola. Perdón. ¿Se me escucha? Perfecto. Vale. Bueno, este es el segundo encuentro que tenemos, ¿no? Con toda la tropa. Pues no sé qué queréis comentar. Yo he estado revisando el Moodle 3. La verdad que he estado revisando el Moodle, no solo el Moodle, vamos, el curso online, y estaba pensando que deberíamos dejar esto por escrito, pero en un librito, en un manual o algo así, porque creo que es bastante completo, ¿no? Para iniciarse, para empezar con video gestores. No sé por dónde quieren ir, no sé si alguien tenía alguna duda, algún comentario respecto al Módulo 3. O si queréis, yo voy comentando cosas que voy a tratar de aportar. Bueno, así os cuento, ¿no? Un poco va por, por un lado, el diseño del reactor y materiales a usar. Mirad, los video gestores tubulares, básicamente, al principio empezaron siempre con plástico invernadero. Esto fue bueno y fue mal. Fue bueno porque era muy barato y muy accesible para todo el mundo. Cualquiera podía conseguir este plástico tubular en cualquier tienda, en cualquier ferretería. Yo aquí todavía, donde vivo, es fácil encontrar este plástico en diferentes diámetros. Pero era un material que, si era el típico plástico invernadero, normalmente duraba dos, tres años. A los dos, tres años, si estaba expuesto al sol, aquello cristalizaba el plástico y se venía abajo porque no estaba pensado para más duración ese plástico invernadero. Si el video gestor hecho con ese plástico estaba bajo sombra, ahí sí te puede durar montones de años. Pero montones hay video gestores reportados de 10 años, 11 años. Entonces, dependía mucho de las condiciones. Pero es verdad que se instalaron muchos video gestores sin considerar este tema de que se pudiera quemar por el sol. También antes era mucho más cara la geomembrana. No había tanta disponibilidad de geomembrana y por eso se veía inaccesible. Yo la primera vez que veo trabajar con geomembrana a la vuelta a los biodigestores tubulares es en 2006 en Perú. Cidelsa, la empresa Cidelsa, trata de hacer un biodigestor tubular igualito que los biodigestores que hacíamos de plástico invernadero, pero con geomembrana de PBC. Y ahí empezó todo a moverse. Luego ya fue Costa Rica con Víquez. Ahí empezó en 2010, empezó Alex Heaton con Sistema Bio de México. Y ellos ya empezaron... Bueno, ahí había dos tendencias. Una tendencia era usar geomembrana de PBC y la otra era usar geomembranas de politileno o polipropileno. La diferencia entre estas dos para mí sí es importante. Hay gente que sigue prefiriendo... Esto es un poquito como que cada maestrillo tiene su librillo. Lo bueno de usar geomembranas es que te aseguras durabilidad por un montón de años. Vale, o sea, ahí ya le puede dar el sol y esto te dura 10, 15, 20 años. Pros y contras de cada uno. Bueno, la geomembrana de PBC y más con los últimos avances que ha habido en técnicas de cómo fundirlo, se puede construir el biodigestor de cualquier tamaño, aunque sea muy grande, in situ. O sea, tú te llevas tus láminas de PBC al lugar donde vas a instalar y allí mismo puedes construir tu gran biodigestor. A mí el PBC, la parte que a mí no me gusta es que se infla mucho. O sea, tiene mucha elongación el material. Es casi un 300%. Esto significa que tú puedes tener una cúpula diseñada muy normalita, pero como que haga mucho calor y acumule presión el gas, esto se puede convertir en una cúpula gigante. Esto te puede traer problemas, por ejemplo, con vientos. Zonas muy ventosas, una cúpula muy grande te puede terminar machacando el biodigestor. Entonces, en general, cuando se trabaja con PBC, hay que diseñar con cúpulas muy pequeñas porque ya el material por sí mismo se va a elongar. Esto es un criterio. A mí no lo veo mal en climas cálidos, pero a mí me complica la vida en climas fríos. Porque en un clima frío yo al biodigestor lo meto dentro de un invernadero. Y los invernaderos que yo hago son muy pequeñitos. Son un invernadero solo pesado para el reactor. Pero claro, si tengo que pensar en un invernadero donde la cúpula del reactor se puede multiplicar por tres el volumen, el invernadero ya se me empieza a complicar. Me empieza a ser más grande de lo que yo quisiera. Y por eso no tiende a trabajar con PBC. Pero está habiendo un montón de casos exitosos en casos en que, aun por el invernadero ya es más grande, es un invernadero donde pueda entrar una persona y no hay tanto problema. Aquí en Ecuador, por ejemplo, hay varias empresas instalando realmente con geomembrana de PBC. Lo mismo hay allí en México, que yo sepa. Por Centroamérica también hay bastante PBC. Y es un material que duele. Hay que usar colesores buenos, que tenga buen filtro de la violeta. Hay que estar muy seguro del proveedor. No compren cualquier cosa. Ese es PBC. Y luego está una cosa muy buena del PBC, que no tiene nadie más, es que es reparable. Esto es decir, que si alguien con una mala gana te hace una punchada en la geomembrana, yo simplemente voy a la tienda, compro pegamento de PBC, y le pongo un parche y aquello se tapa. Entonces, absolutamente reparable. Y esto es una cosa que es un punto muy, muy, muy a favor del PBC. Luego están las otras geomembranas, que son las que son típicamente negras, que es polietileno. En verdad es el mismo material que el del invernadero. Lo que pasa es que son geomembranas más gruesas y se fabrican en negro. Cosas a considerar en polietileno o polipropileno. Uno, que sea material virgen, porque a veces se hacen de materiales reciclados. Y esto no es... No es homogénea la superficie de ese plástico. Entonces, ante presiones, se puede terminar abriendo. Entonces, bueno, usar material virgen, que eso es fácil de conseguir. Usar espesores entre medio milímetro a un milímetro. ¿Cuál es el problema de la geomembrana? Que es mucho más dura. No es tan flexible. El del PBC, yo lo puedo doblar, lo hago como si estuviera doblando mi ropa y me lo llevo envuelto a donde yo quiera. El polietileno no es tan fácil de enrollar. Siempre vienen rollos. Construirlo in situ es más complicado. Hay falta una maquinaria más complicada. Entonces, muchas veces se prefabrica en una fábrica, en un hangar, y ya lo llevo prefabricado el reactor hasta el lugar de instalación. Esto implica que el volumen, el cacharro que yo tengo que llevar, ya fabricado, ya con las tuberías puestas, es un volumen más grande. Esto no cabe en el... En muchos casos no cabe en el baúl de un bus. El PBC sí. El PBC te cabe en el baúl de un bus, tú lo metes y llévelo hasta tal estación. Y funciona. Esos son pros y contras. Pero la geomembrana polietileno es mucho más resistente. Alguien con un cuchillo le va a costar romperlo. O sea, tiene que ser maldad. No hay un error, un machetazo por error. Tiene que ser maldad para romperlos. Duran lo mismo, duran muchos años. Yo tengo aquí unos instalados en Ikeam. Son de 0.75 milímetros. Y estamos echando cuentas, tienen seis años completamente expuestos al sol. Y aquí tenemos un sol muy fuerte. Estamos en la Amazonía. Y cuando hace sol es un sol realmente peligroso en cuanto a radiación ultravioleta. Estamos muy en medio nivel del ecuador. Una serie de fenómenos. Y están allí. Yo acabo de venir de ellos, de tomar el dato de producción de biogás. Y ahí están funcionando. Entonces, esto es un poco cada maestrillo tiene su libre. A cada uno le gusta un tipo de material. Yo todavía, biodigestores de plástico de invernadero, sí me atrevo a hacer. No tengo problema, pero siempre que estén tapados. Siempre que el sol no hicida directamente sobre el plástico para que no se queme. De PVC no tiendo a hacer. Pero por esto que se expande. Pero no tengo ningún problema. He visto muchas experiencias muy buenas, bien hechas y muy duraderos. Y, claro, esto es lo que les decía. Cada maestrillo tiene su librillo. Yo tiendo la geomembrana de polietileno. La geomembrana de polietileno hay varias formas. Una es pedir simplemente al típico vendedor de geomembranas que ellos tienen en las máquinas. Las máquinas es una pistola extrusora y una cuña. Esas son las máquinas que se usan. Tú les puedes decir que te lo entregue con forma de manga. Entonces, lo que va a coger es una lámina de PVC y la suelda para que te quede una especie de cilindro. Y eso es muy transportable. Eso te lo envían. Es transportable. Y tú ya luego solo tendrías que poner la tubería de entrada y salida y amarrar fuerte. Estos amarres no son fáciles en polietileno. Es en membrana de polietileno. Porque es muy rígido ese material. Hay que tener un poquito de experiencia y las primeras veces cuesta. Yo últimamente lo que estoy haciendo es cada vez que me acaban de pedir un biodigestor ahora venía al despacho. Y yo ya los pido con los tubos puestos. No me importa. Entonces, yo le mando a... Tengo un proveedor en Quito. Le digo qué tamaño quiero. Y entonces, él ya me hace el círculo, digamos, o sea, perdón, el cilindro y le pone ya las botas, que se llaman, que es la conexión con las tuberías de 4 pulgadas, la entrada y la salida. Y le pido que me ponga una válvula de salida de gas. Y así me llega. Esto es bien envuelto, bien tratado. Si es un buen material, no se rompe, no sufre en el camino. Y así es como estoy yendo yo. Esto para biogestores pequeños, para biogestores más grandes ya te toca instalar. El proveedor tiene que venir con sus máquinas y necesita un generador, necesita electricidad. Esas son escalas más grandes. Ya estás pasando a 20 metros cúbicos, 40, 60 metros cúbicos. Eso es un poco en cuanto a materiales. Entonces, hay una diversidad de materiales. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Ya os digo, para mí el gran beneficio del PVC es que se puede reparar el polietileno. No es fácilmente reparable. Hay técnicas para repararlo, pero no es fácilmente reparable. No hay pegamento que le haga al polietileno. No existe. No hay. Dentro del polietileno hay dos tipos. Alta densidad y baja densidad. Yo empecé con alta densidad. Es mucho más duro, mucho más rígido. Y ahora me he pasado a baja densidad. Porque el de baja densidad, aunque tenga el mismo grosor, es más flexible. Entonces, yo cuando pido, pido geomembrana de polietileno de baja densidad. Suelo trabajar en 0,75 o en un milímetro. Lo digo por dar números, porque tengan unas referencias de qué preguntar y qué pueda haber. Y la primera prueba que hagan, si se atreven, háganla en caso. Con alguien que tengan confianza para poder aprender en el proceso. Porque siempre hay un aprendizaje. Esto no es así nomás. Y eso en cuanto a materiales de cómo construirlo. El diseño hay varias guías. Yo tengo una guía publicada, está gratuita en internet. Viene una serie de tablas. Según el clima, según qué vayas a cargar, qué cantidad vas a cargar. Todo está explicado ahí. Creo que está dentro de la bibliografía. Y luego he visto el segundo. No sé, ¿hay hasta aquí alguna duda en cuanto a materiales? ¿Podemos comentar algo? Marcelo, por favor. Sí, Jaime, tengo que consultar. ¿Tuviste esa experiencia con la materia silo-bolsa, que hay mucho acá en Argentina? Fíjate que esto, me hablaron justo de Argentina, de que estaba este material y yo no he tenido la experiencia. Pero es un material tubular, entiendo también. Yo los vi que eran muy blancos, entonces esto por el clima, o sea, no le vas a ganar radiación solar, pero el material parecía idóneo. Yo no sé cuánto dura luego en campo eso. Tiene tres capas y es porque tiene baja densidad y capas para protección de sol. Yo lo he visto puesto con silo-bolsa en campos dos, tres años, cuatro años con material adentro. No sé... Yo me arriesgaría a usarlo. O sea, yo así, porque es un material pensado para durar en campo o que tiene filtro toravioleta y demás, yo sí me animaría a hacerlo. O sea, creo que sí es un material viable. No lo he probado, pero cuando ya he visto fotos de Argentina y demás y cuando estuve allí y me hablaron, me pareció que era un posible material. Y entiendo que está disponible en el área rural. Me parecía muy interesante. Está disponible y es un residuo. ¿Pasa a ser un residuo? Sí, pero aquí, como si es un residuo, tienes que tener muy claro que no tenga ninguna fuga, ningún agujerito. Bueno, ya sabes, ¿no? Y luego, ¿qué longitud vas a tener disponible? Pues yo entiendo que es para hacer unas pacas, ¿no? De paja, muchas veces, o hacen silos muy largos. Silos muy largos. Se llena de cereal y puede tener un mal cuero de distancia, pero son de 20, 30 metros, 40 metros. Bueno, entonces sí podrías, vas asegurándote de que no tiene ninguna fuga. Pero sí, sí me parece muy interesante probar eso. Gracias, Alejandro. ¿Había alguien en el chat? Espérame un minuto. Ah, vale, un foro de debate. Bueno, decirles, por ejemplo, que en el plástico polietileno, en el invernadero clásico, lo que se solía hacer era poner dos capas, ¿vale? Una dentro de la otra. Esto, comprabas el polietileno normal, la manga, y metías una manga dentro de la otra. Entonces, por fuera parece que solo es una capa, pero en verdad van dos dentro. Nosotros lo que hicimos en Bolivia fue hablar con un fabricante de polietileno dedicado a invernaderos y le pedimos que nos fabricara el polietileno que nosotros queríamos. Entonces, fabricaba un polietileno de color negro con 4% de filtro ultravioleta, que es lo máximo que se le puede dar y nos funcionó muy bien y estábamos cientos de biodigestores con eso porque llegamos a un acuerdo con un fabricante de plásticos. Y eso, por ejemplo, lo volví a intentar estar aquí en Ecuador y me dijeron que no. Dijeron que aquí hay una industria muy fuerte de lo que es invernaderos y me dicen que para manchar la máquina con este tinte negro que no les interesa o les compro miles de metros o no me lo hacían. En Bolivia, como todo era en una escala más pequeña, pues el proveedor estaba interesado y voy fabricando este plástico y de vez en cuando me compran. Pero si hay esta cercanía con un proveedor, un fabricante, tiene que ser un fabricante de plástico de invernadero, se puede negociar. Nosotros vimos que el grosor fuera mayor a lo normal en vez de 220 micrones, o sea, 0.22 milímetros, que es el plástico normal de invernadero, pedíamos 350, o sea, 0.35 milímetros y se puede pedir hasta nada. Lo digo como alternativas para buscar alternativas. Luego, bueno, recordar que todo el resto de conducciones todo se hace en plástico. Esto se hace porque el biogás tiene un... Parte del biogás que sabéis que es una suma de gases, el principal que más nos interesa es el metano, el otro es dióxido de carbono, que no nos sirve para nada, y tiene ciertas trazas de ácido sulfídrico y el ácido sulfídrico es un gas corrosivo. Entonces, todo lo que sea metálico lo va a corroer. Entonces, por eso trabajamos todo en plástico y solo lo consumes ya en la hornilla que ya sí es metálica. Muchas veces se pone un filtro antes de sulfídrico que lo más sencillo es hacerlo con... Lo llaman bombril en algún lugar o hierro oxidado. Básicamente, lo que necesitamos es óxido de hierro y con eso ya vamos. Pero todo lo demás lo trabajamos en plástico. Yo, de hecho, como trabajo en investigación, medimos biodigestores, medimos lo que están produciendo biogás. Yo le pongo el típico medidor de gas domiciliario porque si tenéis gas en casa, bueno, ese gas que va contando. Y estos a mí me duran un año. Al año están destrozados por el ácido sulfídrico que pasa a través de ellos. Yo lo asumo como un insumo, algo fungible y ya está, pero para que veáis el poder que tiene de corrosión. ¿Qué más podemos decir? En eso, las tuberías de entrada y salida normalmente se trabaja a cuatro pulgadas. se usa la tubería de desagüe, de PVC. En algunos casos usamos seis pulgadas, un poquito más grande. Eso es muy fácil en todas las ferreterías que se encuentran. La salida de biogás depende hasta qué distancia vayas a ir, pero se puede llevar muy lejos el biogás, pero si estás cerca de la cocina puedes usar media pulgada. Aunque yo últimamente todo trabajo en tres cuartos, un poquito por darle más, tener menos pérdidas de caudal. Al hacerlo muy estrecho es verdad que todo es más barato, pero vas perdiendo flujo, vas perdiendo presión, fuerza del biogás por el roje con las paredes. Entonces lo haces un poquito más grueso la tubería de conducción. Yo de tubería de conducción no me complico la vida. Yo uso tubería, el politubo que lo llaman en algunos lugares, tubería de riego. Esa tubería de riego normal, pero comprar una buena que se pueda arroscar. A mí me gusta arroscar. O sea, que se pueda arroscar con tarraja. Pero también se puede usar la tubería típica de plomería, que es una tubería rígida de PVC que viene en barras de 6 metros y vas poniéndolos a copia. Todo esto también se puede usar. Ahí lo que queráis. Cuanta más distancia, más grueso el... O sea, más diámetro tiene que tener la tubería, evitar pérdidas, ya está. Pero en medidas normales, digamos, hasta 40 metros, pues tres cuartos está bien. Así que este paso es una pulgada. Estás bien ahí. No pasa nada. En este tema del biogás, por decirlo, cuando estamos lejos, el punto de producción, el biodigestor normalmente tiene que estar cerca de donde está el estiércol. Para evitar transportar, estiércol, mover mierda de un lugar a otro, yo creo siempre que es muy mala idea. Entonces, el biodigestor tiene que estar donde está el estiércol. Entonces, a veces el punto de consumo, que es en la casa o la quesería, pues a veces nos queda 100 metros o 70 metros de distancia. Entonces, el biodigestor va a estar donde está el estiércol y si tengo que alejarme para el punto de consumo, yo pongo reservorios. Pongo un reservorio de gas que lo hago como una bolsa también de G-membrana que va ubicada al lado de la quesería o al lado de la casa. Entonces, el gas va a ir yendo poco a poco a lo largo del día, de la noche, llenando ese reservorio y cuando yo quiera, a ese reservorio le pongo un peso, una llanta, una tabla, un saco de arena y me va a sacar el biogas por el punto más cercano que es el punto de consumo en vez de devolverlo hacia el biodigestor. Y este sistema de control me es muy fácil. No es que tengas que estar poniendo una llanta y luego quitándola. No, muchas veces dejamos la llanta puesta y ya está. Y eso se va, lo que hace es aumentar la presión del sistema. Esas son así cositas. Hay que tener cuidado siempre en los puntos bajos de la conducción, la conducción de gas puedes tener puntos donde vaya a condensar agua. Tengan en cuenta que el biodigestor, el biogas, tiene mucha mezcla con humedad, con vapor de agua porque el biodigestor es agua y estiércol. Entonces, el biogas tiene mucho contenido de agua. Entonces, en un punto frío de tu tubería, que puede ser simplemente la sombra que hace un árbol por donde va tu tubería, normalmente la llevamos elevada, ahí puede condensar agua. Si condensa agua, ese agua va a buscar el punto más bajo de la manguera y se va a empezar a acumular hasta que te tape la tubería y entonces el gas empieza a no salir. Entonces, esto hay que preverlo. ¿Qué solemos hacer? O tuberías bien inclinadas para tener claro hacia dónde va a ir el agua que pueda condensar y en los puntos bajos, muchas veces lo único que se hace es que se pone una T a la conducción de gas, se le pone una T donde uno de los brazos termina en una llave y esa llave que es la que va a estar acumulando el agua que se condensa, que viene de la tubería, condensa en ese punto y de vez en cuando, si yo veo que hay agua acumulada, abro, voy a perder un poquito de gas pero no pasa nada, sale el agua y vuelvo a cerrar. ¿Vale? Esto es tema de la condensación de agua y hay que mirarlo. ¿Cómo darse cuenta si está condensando agua en tus tuberías? Es muy fácil cuando el biogas está funcionando y tú quemas el biogas en cocina, tú vas a ver que la llama no es constante, sino empieza a dar golpes. Siempre da pa, pa. Bueno, es que está atravesando, el gas está atravesando por burbujas una parte donde se haya acumulado agua. Entonces, por eso el gas te sale como a golpetazos. ¿Vale? Entonces, te toca revisar en algún punto se ha acumulado. ¿Vale? Vamos a ver, hemos hablado de materiales, un poquito del reactor, la conducción de gas y luego creo que era el arranque, ¿no? El arranque del biodigestor. ¿Yo qué tiendo a hacer? Depende, estaba leyendo que habíamos propuesto tres tipos de arranque. Vamos a ver, hay un arranque que ponía ahí que era con inoculo. Este yo solo lo hago cuando el sustrat que voy a trabajar, o sea, el material que quiero que se degrade no sea un estiércol. O sea, si voy a trabajar con basuras, materia orgánica o residuos de mercado, residuos de la cocina, eso no tiene inoculo. Entonces, yo tengo que empezar el biodigestor con inoculo, con el consorcio bacterial. Entonces, primero cargaré el biodigestor con algún tipo de estiércol, más cercano, lo que tenga, o con lodo que me venga de otro biodigestor que también tiene el consorcio bacterial. Esa es la única vez que yo uso inoculo. Si trabajo con estiércol es hay dos alternativas. Una es, lo ponía ahí, yo lleno el biodigestor con agua y estiércol hasta tapar la tubería de entrada y salida que como veis están en una inclinación, eso se hace un sello de agua, los tapo, tapo las bocas de las tuberías dentro del biodigestor, entonces el biogás que se produzca no puede escapar por la entrada y por la salida porque queda tapada por el nivel del agua interior y en muchos casos llenas la primera vez, tapas hasta ahí y te vas y a esperar a que eso se infle. El material que has metido es suficiente como para inflar todo el reactor y una vez que se ha inflado tú ya estás seguro de que tu sistema se llamaría sistema Batch, ¿vale? Es un sistema que no tiene carga, que no tiene caudal. Y dices una carga inicial y esperas. Y una vez que se ha inflado ya empiezas con las cargas diarias. Eso se hace cuando son cargas manuales. Yo tiendo a hacer eso cuando son cargas manuales porque el usuario el día que tú instalas el usuario carga contigo entonces ve que ha cargado el biodigestor y tú le dices no vuelvo a hacer nada más hasta que no se infle. Y el día que se infle me llamo. Y entonces él va a estar mirando van a pasar las semanas dos, tres semanas pueden pasar si es mucho frío cuatro semanas más. Y ahí te llama y entonces él ya lo ve inflado y dices bueno, pues a partir de ahora con pruebas que todo funciona bien ya puede cargar todos los días con el cálculo que hayas hecho de carga diaria. ¿Por qué? Porque si no a mí me ha pasado. Hemos instalado a veces biodigestores donde le dices al señor usted empieza a cargar y entonces él carga el primer día todo ilusionado segundo día todo ilusionado tercer día y no produce gas porque faltan unos días para que eso que os arranque y cuarto día quinto día sexto día y a la semana lo dejan y dices esto es una mierda o sea esto no funciona no me produce más y hay gente que lo ha quitado es que no ha permitido que el biodigestor arranque porque lo ha quitado a las dos semanas y son no si esto hubiera esperado entonces para no generar expectativas cuando es carga manual y exige un esfuerzo por parte del productor del usuario mire cárguelo una vez es un batch que se llama y espera que eso reaccione y entonces una vez que ya reacciona que bien todo funciona ya está contento ya se anima a seguir cargando vale es en el caso de carga manual en el caso en que estemos conectados que es el que a mí más me gusta directamente al suelo o al piso del corral ya sea en lechería o sea en porcicultura es muy fácil en lechería pues puedes conectar el corral y puedes conectar la sala de espera del ordeño en porcicultura es muy fácil porque normalmente siempre están en el suelo de cemento lo que haces es que simplemente por el lavado que ellos hagan con manguera normalmente a veces también barren antes y los meten a las canales que rodean la chiquera o rodean el establo eso va por gravedad directamente al biodigestor entonces tú ahí no te preocupas tú ahí le instalas el biodigestor conectas los canales y tú le dices a usted siga lavando y eso se irá llenando y eso se irá acumulando y hasta que un día empezará a funcionar pero a usted no le supone ni más ni menos y entonces ahí ya está no te toca ni volver dos veces ¿qué puede pasar que ha pasado alguna vez que el biodigestor se infle pero la llama no prenda entonces aquí todo el mundo se asusta puede haber varias razones una que estés todavía en una etapa muy inicial ¿vale? y eso se ha llenado solo de CO2 principalmente no hay casi metano tienes casi solo CO2 yo si llego y me encuentro un biodigestor que ha sido que lo hemos iniciado acabamos de arrancarlo y vuelvo al mes ya está inflado prendo y esto no prende la llama o prende muy poco o prende como a medias queriendo pero no queriendo es que tiene algo de CO2 o sea tiene algo de metano pero no tiene tiene más CO2 entonces ahí lo que solemos hacer es vaciamos toda la o sea dejo escapar todo el gas se me viene abajo toda la cúpula vuelvo a cerrar la llave y espero a que se vuelva a llenar normalmente la segunda vez ya está lleno de metano ¿vale? o sea ya ya digamos es más maduro el proceso y ya arranca pero puede pasar que no entonces ¿qué está pasando? si sigue sin funcionar produce gas pero no es combustible ahí suelen ser problemas de operación suele ser uno que se ha cificado el biodigestor esto es muy raro cuando trabajas con estiércoles ¿vale? en vaca nunca me ha pasado y he hecho casi mil biodigestores en cerdo me ha pasado dos veces acificar un biodigestor significa que el biodigestor le baja tanto el pH que no las baterías metangénicas que son las últimas del proceso no son capaces de producir el metano ¿ahí qué haces? ahí tienes dos alternativas una es bajar la carga o sea al biodigestor es como que lo has estado alimentando con demasiada cantidad te toca bajar el nivel de carga si te habías pensado que lo podías cargar con 50 kilos de ester con diario digo por decir pues bájalo a 30 y espera ver cómo reacciona el biodigestor todos estos procesos son lentos o sea no es que al día siguiente vaya a pasar algo diferente al día siguiente seguirá sin funcionar y esto cuesta mucho con el usuario ¿vale? el usuario se pone muy impaciente porque tú le has dicho que haga un cambio y esto no responde no es que no responda responde lento ¿vale? esta es la clave y esto hay que dejárselo muy claro a los usuarios son sistemas vivos muy lentos uno es bajar la carga y otras veces lo que hemos hecho cuando hay disponibilidad yo es que le pido a algún vecino que tenga estércol de vaca para mí es mano de santo el estércol de vaca cuando tengo un problema con cualquier biodigestor sea de lo que sea le pido a un vecino estércol de vaca y le cargo un metro cúbico de estércol de vaca a lo bruto que entre paña para adentro y ya verás como el biodigestor reacciona reacciona se equilibra el estércol de vaca le da como mucho buffer mucho efecto buffer tiene mucho efecto tampón de aguantar los cambios y así es como recupero uno bajando el nivel de carga o añadiendo estércol de vaca si os metéis siempre hay un grupo de sustratos que son muy complicaditos que son los más azucarados los muy rápidos aguas mieles de café baba de cacao suero de leche residuos de refrescos de mermeladas todo esto es bastante complicadito este es un poquito nivel 2 yo no empezaría nunca por ahí si es que van a ser vuestros primeros biodigestores y esos también se pueden corregir con estércol de vaca con el estércol de vaca para todo no sé qué más vi estoy intentando hacer memoria de cosas que había en el módulo no sé si hay alguna consulta de todo esto que acabo de comentar sí no sé qué más había porque estaba un poco el tema de materiales diseño y luego el arranque yo creo que no había hasta ahí llegaba este módulo bueno yo os pongo un ejemplo yo mirar aquí en cuando yo llegué aquí a la Amazonía en Ecuador yo venía acostumbrado a trabajar siempre en la parte andina donde hay mucho productor de cerdos o de vaca que era donde siempre está trabajando en Bolivia en Perú en Ecuador por todos los lados y bueno este era a lo que yo estaba acostumbrado y cuando llego aquí a la Amazonía en la zona donde yo vivo aquí no hay productores de este tipo son todo agrícolas es población indígena quichua amazónica y entonces ellos tienen la chacra no hay animales y si lo sabéis son que están sueltos que suelen ser gallinas no hay no crían cerdo culturalmente no les interesa y ahora ya no hay vacas y las que había eran extensivas entonces claro ahí me toca cambiar toda la investigación me tengo que adaptar a investigar a las condiciones locales en las que vivo entonces decido pasarme a otro estiércol que es el humano y que aquí había una gran carencia de plantas de tratamiento de aguas el 80% de la gente no tiene un sistema de tratamiento y me meto a esto entonces lo primero que hice fue instalar unos biodigestores en la universidad para tratar de los tres edificios dos eran nuevos entonces tratamos todos los baños de dos todos los baños de dos edificios mediante biodigestores esos biodigestores llevan operando seis años el único mantenimiento que yo tengo que hacer durante seis años es cada tres meses pedir que vayan a cortar el pasto no he hecho nada más lo prometo o sea acabo de venir allí yo solo voy a tomar mi dato de biogás lo tengo aquí apuntado y me voy reviso todo está bien pero que todo está bien siempre y eso está expuesto al sol eso está bueno si está vallado es muy importante proteger los biodigestores por el tema de malicias a veces unos niños no es malicia es travesura no sé cómo llamarlo X yo creo que es importante protegerlo yo los tengo protegidos con una valla bien hecha alta y eso lleva seis años y es que el mantenimiento es como no tengo que comprar insumos no gasta electricidad al lado tengo la planta de tratamiento tradicional que trata el otro edificio que ya estaba era la planta vieja esas están todo el día comprando cloro están todo el día con los aireadores que se va la electricidad que hay que hacer revisión a las bombas yo no compro y estoy contento pues ya es un sistema de cierto tamaño son 20 metros cúbicos de sistema y funciona entonces el mantenimiento luego es muy poco de un biodigestor básicamente yo en mi casa también tengo un biodigestor ¿qué mantenimientos le hago? yo he pedido que son tres mantenimientos básicamente la válvula de alivio no sé si habéis visto la válvula de alivio para conducir el biogás tú tienes que tener un sitio por donde puedas escapar el agua o sea por donde pueda escapar el gas si es que nadie lo consume y ahí lo que vamos a hacer es una T en la conducción de gas donde de la T digamos el gas continúa y el palito hacia abajo lo metes dentro de una botella con agua es un sello de agua cuando aumenta mucho la presión del gas lo que va a hacer es empujar el agua dentro de ese tubo hasta poder escapar el gas eso es lo que te da es la presión máxima del sistema entonces lo único que tienes que revisar es que esa tubería está llena de o sea esa botella de agua está llena de agua yo vivo en la Amazonía y llueve tanto que no necesito reponer agua pero en la sierra sí me toca si hay que estar al tanto de eso porque si tú lo vas dejando esa agua se va evaporando entonces cada vez el sistema aguanta menos presión tienen menos resistencia del agua a escapar y entonces a la mínima escapa y tienes muy poca presión entonces estoy almacenando poco ¿por qué? bueno porque usted está dejando escapar el gas ese es uno el agua en la válvula de alivio dos el filtro de sulfídrico esto hay varias ideas pero y lo mismo vais a encontrar muchas alternativas según el instalador yo a lo que tiendo es que esto es muy personal y no digo que el otro esté mal cada uno tiene un poquito sus trucos yo tiendo a que el filtro tiene que estar muy cerca de la cocina para que sea accesible o al punto de consumo y nosotros al final no decimos cada tres meses cámbialo o cada dos meses o cada no sé cuántas horas al final es tú abres la llave del gas para ir a prender y si te huele a huevo podrido que eso es el olor que tiene el sulfídrico significa que te toca cambiar el el filtro entonces en ese momento cierras la llave te vas a tu a tu sitio donde tengas el filtro lo abres cambias lo que esté dentro que ya estará totalmente corroído y metes material cierras y vuelves a cocinar ya está vale entonces yo ese es el criterio ¿qué veo en las familias? que no lo hacen las familias también trabajan mucho en lugares muy empobrecidos las cocinas son muy ventiladas yo creo que ellos ni perciben este olor a huevo podrido también cuando se quema una vez que tú metes el encendedor y ya te combustiona la llama ya no hay este olor aunque no haya olor si puede haber algo porque se nota a veces en sitios cerrados que se te vuelve pastosa la boca o sea tú estás respirando ahí dentro y sientes que hay algo aquí que me está volviendo pastosa la boca y eso es que deberías de cambiar el filtro también vale ese es el segundo mantenimiento y el tercero la condensación de agua en tuberías que si lo tienes bien diseñado terminas ahí está bien perfecto te consultan en el foro Julio pregunta si sabes si venden bacterias metanogénicas y ofilizadas como para no depender del inóculo de los extractos sí yo te lo puedo vender cojo estiércol de cualquier vaca y te lo vendo lo que tú estás dispuesto a pagar por estiércol de vaca no compren no hace falta es cualquier vecino que tenga estiércol de vaca es el mejor consorcio bacteriano que le puedas echar no compren lo digo en serio no compren cualquier estiércol de vaca o de cerdo o cualquier cosa te vale hasta de caballo te vale sí no compren no hace falta además un consorcio a mí estos consorcios liofilizados o seleccionados no me vale yo lo que quiero es que sea no quiero que estén seleccionados lo que quiero es que sea cuanto más diverso mejor si puedes mezclar estiércoles pues mejor tú mezclas estiércoles porque cuanto más biodiversa es este consorcio más capacidades de adaptarse de atender operaciones raras que tengas o lo que sea es mejor la biodiversidad dentro del reactor es un plus entonces a mí siempre me piden pero seleccionemos el grupo de baterías idóneo tú no selecciones eso se va a seleccionar solito dentro del reactor con el tiempo tú solo dale un grupo diverso y sobrevivirán las que mejor se adapten mirar ahí un ensayo que se hizo en Miriam Peces lo hizo una investigadora lo hizo en Australia en ese momento ella empezó con cuatro inóculos diferentes en cuatro biodigestores un inóculo venía de estiércol el otro venía de una planta de tratamiento de aguas el otro no me acuerdo cuatro diferentes hizo hizo el PCR hizo miró quién quién estaba ahí o sea que microorganismos formaban parte de cada uno de los consorcios y eran diferentes porque cada uno venía de un origen diferente y estuvo operando los reactores los cuatro en las mismas condiciones misma alimentación misma agitación mismo todo y al cabo de un año cuando mira a ver que hay dentro hay lo mismo en los cuatro ¿qué significa? que tú vengas de donde vengas al final el consorcio se adapta a las condiciones de operación es más pueden aparecer al final microorganismos que tú no tenías identificados inicialmente ¿y de dónde ha salido? pues no sé de dónde ha salido pero ahí está a lo mejor no lo detectaste porque estaba en muy pequeña condición cuando entró entonces tu PCR no es capaz de detectarlo pero era suficiente semilla como para que si se dan las condiciones dentro del reactor eso crezca y y colonice todo el sistema entonces no no comprar esta es mi recomendación no sé qué más contarles es que de esto puedo hablar horas entonces no voy a ir a aburrir digan ustedes sí es que siento Jaime que digamos que este módulo ha sido un poco más técnico entonces tal vez por eso el auditorio puede estar un poco temeroso en preguntar cosas que pues o no saben o no o no comprenden de muy buena forma pero pues los invitamos esta es la oportunidad Jaime es experto en todas las áreas en temas de gestores de bajo costo y y además como docente no hay ni buenas ni malas preguntas todas las preguntas son súper importantes e interesantes entonces está abierto el panel para que podamos solucionar dudas están preguntando aquí por ejemplo reactores por lote o continuo yo prefiero continuo porque me olvido porque tiene menos operación pero a lo mejor en algún caso te conviene hacerlo por lotes o sea hacer por lotes por diferenciarnos es que tú tienes un reactor lo explico por el resto tú tienes un reactor que se puede abrir y cerrar entonces tú lo abres cargas de material lo cierras y dejas que eso fermente tú no vuelves a hacer nada hasta que te produzca el biogás eso va produciendo biogás tiene un pico de producción y luego abajo y pues al rato tendrías que tener otro al lado que cargas cierras y mientras uno se está acabando el otro está empezando bueno esto iría por lotes puedes tener una secuencia a mí eso me causa operación toca estar cargando y descargando los reactores y en un y me toca vaciar normalmente y en un flujo continuo yo no tengo que hacer nada o sea sobre todo si conecto los suelos de los establos o de la sala de ordeño o de la chiquera de los cerdos si lo conecto al biodigestor entonces ahí yo me aseguro el ciclo continuo o sea la carga continua y eso va entrando y si está bien diseñado el biodigestor me olvido ese es pero puede haber casos en que puede ser interesante el hacerlo por lotes por ejemplo voy a pensar si yo solo estoy buscando la producción de viol de fertilizante y y no quiero grandes cantidades sino yo estoy buscando producir un fertilizante de calidad total a lo mejor me pasaría a lotes ¿vale? porque tengo mucho más control por ejemplo sí buena tarde muy buenas siempre he tenido una duda pues verdad con relación al sistema de los biodigestores específicamente en lo que es el almacenamiento del biogás por ejemplo si uno bueno se dice verdad que si cuando uno no utiliza la total producción que muy bien se puede almacenar entonces yo no he tenido oportunidad de ver el almacenamiento ¿verdad? de ese gas cómo se puede reconectar a las a las estufas ¿verdad? o donde uno lo puede utilizar por ejemplo yo solo he visto así en videos ahí bueno se puede almacenar pero no he visto así ya más detalladamente cómo se construyen esas bolsas de almacenamiento tal vez nos puedes explicar al respecto vale mira hay gente está intentando ahora está jugando con comprimir el gas y yo no lo veo o sea no en estas escalas porque con una compresora de aire están comprimiendo el gas pero tú no llegas a licuar el gas entonces en una garrafa digamos que tú la comprime con una garrafa de gas la típica una bombona la llenas con biogás con una compresora pero la garrafa te va a durar 20-30 minutos cocinando y se vacía porque no has conseguido licuar no has conseguido meter tanto gas como a ti te gustaría entonces por ese lado yo no iría no merece la pena almacenar biogás en bolsas para mí es muy viable yo suelo usar el mismo plástico que uso para el reactor lo uso para el reservorio y esto tú lo puedes hacer tan grande como te hay en la gana vale hay bolsas gigantes algunas hemos visto muy grandes pero tú normalmente lo haces pues para almacenar un día o dos días de gas con tu cálculo de cuánto biogás vas a producir entonces yo quiero una bolsa de 8 metros cúbicos quiero una bolsa de 3 bueno ten en cuenta que también vas a almacenar cierta cantidad de biogás en la cúpula del propio biogás entonces eso se suele hacer es casi como hacer yo últimamente los hago como almohadas o sea me cojo una lámina de polietileno de gemembrana de polietileno la doblo y la mando sellar por todos los lados dejando una única válvula de salida y de entrada porque eso va a ser lo mismo la entrada y la salida solo tiene una para poder entrar a esta almohada y cuando nadie esté consumiendo esta almohada se va a inflar y cuando alguien esté consumiendo esta almohada va a sacar el biogás ya está en verdad sueles hacer una almohada yo tengo alguna presentación puedo buscarla con dame un minuto yo creo que tengo alguna donde estará esto dame un minuto porque yo creo que tengo varias fotos que te pueden dar idea y esa no sé si me lo vas a mostrar ahí en esas presentaciones pero digamos como es esa válvula alguna llave de paso de pvc dame un minuto porque ya me están buscando en la siguiente reunión gracias hola 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 Rasmus dame cinco minutos y nos conectamos que estoy todavía en otra reunión no ha acabado te aviso y te envío un link vale perfecto chao chao a ver un minuto estoy buscando creo que se lo tengo aquí aquí está vale mirad el zoom voy a poner compartir pantalla y compartir bueno mirad estos son reservorios por ejemplo que hacíamos con plástico invernadero en el altiplano boliviano son unos reservorios como veis es el mismo plástico es tubular están en vertical porque aquí en esta parte de aquí arriba les habíamos puesto un contrapeso que con una cuerdita tú soltabas la cuerda y ese contrapeso empezaba a empujar toda la noche esto estaba bien la idea en papel funcionaba mejor que en la realidad porque al cabo de dos años el plástico sufría vale en este sube y baja el plástico se terminaba rompiendo era un plástico muy barato era de una sola capa pero al final el usuario no lo acaba otras alternativas pues mira luego en Bolivia pasamos a hacer estos otros aquí hay dos uno está diseñado por un ingeniero uno está diseñado por un usuario ¿cuál es cuál? este es el del ingeniero que se hizo todo un armazón metálico con un contrapeso arriba con una polea entonces soltabas una cuerda y todo esto empujaba hacia abajo esto era de geomembrana un jaleo un jaleo que nadie lo puede hacer porque es más caro que el biodigestor esto es un usuario aquí dentro lo que hay es una almohada de geomembrana el señor le puso una lona de camión encima y si veis aquí está la llanta solo con esto él ya entraba y salía atrás otro este es en Nicaragua veis este esto es un reservorio de biobás en Nicaragua es una almohada también si veis una almohada inflada ¿cómo haces la entrada o la salida? puedes usar una válvula adaptador de tanque se llama aquí en Ecuador también se llama flange en otros lugares el típico macho y hembra para entrar y salir de un tanque de agua usas esto o bueno ya te le puedes hacer una bota para hacer una salida más grande pero este otro este estaba en Nicaragua yo no me acuerdo en qué zona de Nicaragua pero estaba en Nicaragua este por ejemplo alimentaba esto era una granja de no sé cuántos de 80 vacas y y tenía salió corriendo tenía este fogón este y daban este fogón estaba hecho con biogás y entonces cocinaban todos los días para los trabajadores allí en Nicaragua vale pues se puede ya veis es directo no hay complicaciones lo de la mezcla con el aire es otro jaleo pero se puede hacer directamente vale también se pueden adaptar todo tipo de cocinas de cocinas hechizas todas las cocinas se pueden adaptar también cocinas más más soft más cool también se pueden adaptar a biogás todas estas son cocinas funcionando con biogás también las puedes hacer tú mismo estas fotos siempre las pongo yo digo es mi cocina preferida porque es la única cocina del mundo con falta de ortografía y está hecha en yeso el usuario se la hizo en yeso hizo un molde de yeso y ahí hizo su cocina de biogás vale esto solo como como ideas yo les tengo a pedir disculpas pero a las 4 tenía otra reunión y ya me estaban llamando buscándome si quieren puedo participar otro día más pero me tengo que ir corriendo de acuerdo Jaime muchas gracias por tu tiempo me parece que quedó más que claro y de hecho las últimas imágenes estuvieron perfectas luego te vamos a solicitar tal vez para colgarlas en el foro ustedes me piden yo doy muchas gracias vale hasta luego a todo el mundo disculpen me tengo que ir super corriendo chao hasta luego Jaime bueno me parece que sería todo por hoy vamos a dejar en el foro específicamente las preguntas de la discusión inicial para que terminen de complementar y nos compiten también cuál ha sido su experiencia en este tema y de mi parte no tendría nada más que agregar yo te dejo te dejo el micrófono por si quieres agregar algo más y si no cerramos no nada muchas gracias seguimos continuamos listo bueno que estén bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.